La información es que el fin de semana arribaron a nuestro país más de un millón de dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informó el ingreso de un total de 3.100.000 vacunas Sputnik V, de las cuales este domingo ingresaron 1.058.400 dosis del segundo componente. El arribo de los biológicos se espera que sea en diferentes vuelos. Este cargamento representa el fortalecimiento y avance en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, con el objetivo de inmunizar a los guatemaltecos. Las vacunas serán resguardadas en el Centro Nacional de Biológicos, ubicado en zona 11, con una temperatura menor a 18 grados centígrados. Cabe resaltar que, según estudios, la efectividad de esta vacuna es del 90%. Con estas entregas se completará un total de 8 millones de vacunas, las cuales serán distribuidas y administradas en las áreas de salud a nivel nacional. Según información por parte del Ministerio de Salud y Asistencia Social, se ha podido inmunizar 11.138.321 personas a nivel nacional.